¡Felzada! 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 Tu me dices Tu ves que toca foto para mi cuenta ¡Felzada! 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 De todos los que me hace dar mi cuenta Voy a comprar la raza son de tu cuenta Y como ya se ha mirado Me deja rotinado Cuando yo en la etapa quedé Por eso tengo cuidado No tengo marcado La vida me enseñó ¿De qué quieres? Y aquí Estamos a pleno Entiendo que la plena me compra respeto Y yo Soy hombre de reto No me pongo a sentirme como en tu sueño Y yo me pongo a sentirme como en tu sueño Muchos se han mirado Me dejaron tirado Cuando yo en la etapa quedé Por eso tengo cuidado No tengo marcado La vida me enseñó ¿De qué quieres? Y aquí Estamos a pleno La vida me entiende que la plena me compra respeto Y yo Soy hombre de reto Me pongo a sentirme como en tu sueño Oye Y yo quiero ver la cuesta de tres El que no brinque no quiere a su mamá Yo quiero ver que el mundo es pelucado Vamos aquí monito A la una A la dos A la tres Casi que suba la mano Sube la mano Sube la mano